¿En estas casas voy a decir que hay alguien? Sí, no, no sé. Si bajaron un ratón. Allá vienen unos. ¿En dónde? ¡Número! Eh... Ahí lo veo. Lo maté los dos. ¡Buena! Sos un crack. Alguna le metió un tiro en la cabeza igual que... Sí, pero igual la llave...